Hola, 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 que tal de nuevo aquí en un nuevo fondo con mi sudadera de siempre hacía bastante que no grababa esto, las historias del pequeño Dadiago y no se, me apetecía hoy, es que me apetecía y lo pedís, es el vídeo más visitado del canal, por qué no subirlo, vamos a bailar. En fin, bueno, pues hoy os voy a contar el día en el cual un árbitro mejoró la vida, sí chicos, parece que fue ayer cuando lo hizo, porque ha sido hoy. Estoy haciendo mucho el chorro, ¿verdad? Sí, lo puedo confirmar. Pero además no un chorro gracioso, no un chorro de que estoy quedando en ridículo. Pero bueno, quedo en ridículo todos los días, así que me la repampinfla. Vale, ¿qué vamos a contar hoy? Espérate, que me va aquí en el espejo mi pelito. ¡Ole, qué guapo eres, qué guapo! ¡Empecemos! Bien, pues corría el año 2018, era concretamente el día de hoy por la mañana. Vale, ya paro, ya para de hacer el chiste, por favor. En fin, era el día de hoy y estaba yendo a un partido. Bien, pues ¿qué pasó en ese partido? Que empezábamos y empezaba yo en el banquillo, porque como ya sabéis, soy el del banquillo. El que sale del banquillo y corta. Ya sabéis vosotros a lo que me refiero con corta, porque corté el cambio. Sí, lo corté, da igual. En fin, ¿por qué soy tanto? Bueno, pues eso, corría el día de hoy, me sacaron en el banquillo, no sé hablar. Y bien, un golito que nos meten, otro, 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 5-0. ¡Pum! Ahí, como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Gol, 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 gol. 5-0, ala, ahí, para tu casa, a llorar un rato. Vale, pues, estamos viendo al árbitro en plan, que además de ser un niño, porque lo era, era un chaval, pequeño. O sea, no, es eso, ¿no? No sé cómo decirlo, pero es que tenía 17. Entonces, eso, vinimos, estamos viendo que cometía muchos, muchos fallos. Muchos, muchos. Es que era en plan, eh, ¡PA! Fuera de juego, que no era. ¡PA! Ley de la ventaja de que te comes. ¡PA! Yo qué sé, amarilla, porque yo lo, porque soy el árbitro. Vale, ¿qué has hecho? Has metido cuerpo, y eso no se permite en esta vida, amarilla. ¿Que te, que la agarran? Eso, nunca será amarilla, vamos. Es una cosa que lo sabe todo, todo el mundo de manual. Las amarillas, no, 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 no. Si metes cuerpo, sí, pero si agarras ahí y le partes el culo y la camiseta, ¿qué más da? Eso, eso es normal en el día a día. Estamos viendo ese tipo de cosas que no nos estaban gustando. Qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso que no nos gustaran las cosas. Pero además, no era solo a nosotros, era en general. O sea, un fuera de juego que dijimos, no, no es. Y, 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 Lopita. Y es como, que vale que no, 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 nos afectaba positivamente a nosotros. Pero es que, estamos viendo que el árbitro era la mierda, como un capán. Pues, nos echan bronca en el banquillo, que, a mí qué, a mí qué. Vale, nos echan bronca en el vestuario, pues, 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 muy bien. O, ¿por qué quiere que te diga? Yo no he jugado, estaba viendo el partido. Vale, salgo a la segunda parte. Eh... Minuto 35, de 40, pita el final del partido. Y ahí los entrenadores se empiezan a rayar. Pero, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué quedan cinco minutos? Bien, pues, van protestando todos y, al final, nos lo concede. Y nosotros, madre mía. El árbitro este, el árbitro este. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Pero que no sabe. Que no sabe. Que no sabe. Vale, pues, en esos cinco minutos, me... No sé qué he hecho, porque todavía no he oído... No creo que vaya al médico, pero es que me duele. Me duele. El dedo me duele. Me duele. No lo puedo doblar. ¡Ah! Mierda. Me he hecho puga. No sé si estáis sacando el dedo, ¿no? Es que no lo puedo mover. En fin. Por eso estoy, no sé, menos golpeador de cosas de lo normal. Puede ser. Pero es que no me furrula este dedo. Es como ahora mismo un support de la mano. Alguien que soporta la mano, que está ahí en la mano por decoración, más que por hacer algo. ¡Ah! Y me cago en todo, ¿por qué me hace tanto daño? Y bueno, después de esa rotura de hueso figular del dedo número tres, corazón, mano... ¡Ándula! Va uno, hace... ¡Pum! ¡Pum! Va tirando ahí, le rechaza a los defensas, cojo yo y digo, mira, a ver, a ver, a ver, a ver... Tranquilo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Relájate, relájate. Volvió a tirarle de al defensa y yo ya dije, va, amigo. ¡Pum! Tiene con la derecha, que es mi pierna mala, y me tigo ahí. ¡Pum! ¡Ay, es mi sorpresa! Miro el... El acta. O sea, voy a ver, a ver cómo me han puesto el gol. Sí, el árbitro retrasado. La había vuelto a hacer. Era un árbitro que quería liarla, que ha dicho, bueno, pues yo aquí he venido y quiero hacer un poco el tonto. Pen, pan, truco, truco, pen, pan, truco, truco, vale. Dos goles que te has comido por fuera de juego, que no eran... Ley de la ventaja, que no sabías lo que era, al parecer. Y ahora meto un gol yo... Y se lo dan... A Raúl, que estaba comiendo un bocadillo de chorizo en el banquillo. ¡Ole, ole, ole! Que... Que grande, ¿eh? No, no, que grande, tío. O sea, yo es la primera vez que oigo que alguien ahí tocándose el polo... El polo... ¡Pololongo! Comiéndose un bocadillo de chorizo, mete un gol en un partido. Tío, de verdad, ¿eh? De verdad. No, no, pero no solo eso. Sino que, en fin... Me ponen como que me había sido convocado. Adiós.